Con dirección a catorce, cabalgo un hombre apurado Lleva una escopeta doce, pone el cañón recortado Tiene una cita esta noche, en el palenque del barrio Un hombre de alta estatura, se introducía al redondel Un gallo de gran figura, hace su arribo con él Por su estampa y su bravura, le llaman el Lucifer Luego anuncian al contrario, este es un gallo tapado Su amarrador se aproxima, se ve seguro y confiado Su gallo lo lleva encima, de aquel doce recortado Cierren las puertas señores, se oye la voz del gritón Fuera los amarradores, da principio la función Este par de cantadores, se juegan el corazón Cuando sueltan a los gallos, en medio del redondel Con el cuello ensangrentado, cayó muerto Lucifer Porque aquel gallo tapado, prontito acabó con él Al retirar a los gallos, la gente empieza a correr Los hombres se han desafiado, en medio del redondel Y el del doce recortado, y el del treinta, cero seis Y el del doce recortado, cayó muerto